¡Ay, ay, ay! Sencilla pero llegadora, y así nomás suena con el lito cable de Guerrero. ¡Ay, ay, ay! Enviamos saludos para el resto solano de Ciclartepe Guerrero, municipio de Metacono, claro! ¡Tocale con sentimiento! ¡Y arriba Guerrero y Oaxaca! Muchos tienen riqueza, otros tienen belleza, y yo solo tengo ganas de bailar. Y que sean puras chilenas, pura música de mi tierra oigan. Hay atajos para la felicidad, y la chilena es uno de ellos, y más si la toca el intocable. ¡Mandamos saludos para toda la gente de Cotepé Guerrero, para toda la gente de Buenavista Guerrero! ¡Y lo hablo hasta Guadalupe Nogales!